que tenemos del gobierno de la provincia, habitualmente esto al margen de lo que es la campaña electoral. Bueno, ya en un ratito vamos al contacto con nuestro móvil desde las calles de la ciudad, pero bueno, decíamos en uno de los títulos, Omar, que se ha solucionado el inconveniente que teníamos con las llamadas telefónicas, que era ajeno a la cooperativa, ya lo hemos dado a conocer, pero bueno, para que nos dé una explicación más técnica para conocer pormenores de qué fue el trabajo que hizo la empresa Telecom y cómo se vinculan las llamadas, porque generalmente la gente dice, sí, pero yo tengo teléfono de la cooperativa, sí, es cierto, pero las llamadas telefónicas pasan sí o sí de Buenos Aires al norte del país por Telecom de Buenos Aires, al sur del país por Telefónica, que son las dos empresas que se había privatizado la vieja Antel, y esas tramas son las que se utilizan generalmente para lo que es las comunicaciones. Por eso hablamos con el responsable del área de telecomunicaciones, Julio Domínguez, para que nos cuente cuál fue el trabajo y cuáles son los problemas que se generan cuando no podemos tener llamadas telefónicas de fijos a fijos o a celulares. Venimos con un trajín de las tramas de lo que es las telecomunicaciones, nos viene sucediendo como bastante seguido en esto que es la convergencia entre las centrales y la comunicación con la empresa Telecom, es cierto que ellos tienen sus tramas, tienen sus centrales y sus comunicaciones, y en las señalizaciones, que es justamente la comunicación, es donde se producen estos errores en los equipos y producen las fallas de la comunicación en llamadas, tanto entrantes o salientes, de lo que es a los números de la cooperativa, y también a los números externos como a celular y larga distancia. Esto se estuvo trabajando todo el fin de semana para resolverlo con la empresa, se hicieron presentes técnicos de la empresa Telecom el fin de semana, el día domingo, donde estuvieron controlando los equipos, pero bueno, los equipos estaban funcionando bien, nada más que era una falla lógica en la cual la comunicación no se podía restablecer. El día lunes nosotros comenzamos con trabajos también internos, aprovechando esta falla para poder acomodar también los equipos nuestros de las telecomunicaciones, justamente para que cuando levante del lado de Telecom, o sea, se resuelva el inconveniente del lado de Telecom, poder tener todo estable del lado nuestro. Así que se trabajaron sobre actualizaciones en los equipos de las llamadas telefónicas, en las dos centrales también que tenemos nosotros aquí en la cooperativa Brickman, tanto para usuarios de fibra óptica como usuarios de cobre, que aún existen, que es la primera tecnología que se estuvo usando, que ya también a la vez es una tecnología que al pasar del tiempo va quedando obsoleta y bueno, ya no tienen los equipos y los fabricantes ya no producen más estos componentes para poder actualizarla en espacio, en capacidad y demás. Pero bueno, con lo que la cooperativa tenía en su stock, se fueron a cambiar algunas placas y se actualizaron las tramas también internas que tenemos para la comunicación y bueno, se estuvo trabajando en eso el fin de semana hasta que se pudo resolver el inconveniente más que nada del lado de Telecom. Claro, muchas veces se plantea ese conflicto entre lo analógico y lo digital por el hecho de tener que articular la comunicación, pero estaría bueno que expliques por qué Telecom, porque en realidad el usuario o el asociado de la cooperativa dice yo tengo el teléfono de la cooperativa, pero bueno, ¿cómo es en el país? ¿Cómo está dividido el tema de las comunicaciones en el país? Bien, hoy la mayor parte de las comunicaciones se establecen por medio de la empresa de Telecom, entonces ellos tienen la mayor capacidad y la mayor obviamente infraestructura en la cual podemos realizar llamadas tanto a distintas provincias dentro del país y también hacia el exterior, a distintos países. Entonces las cooperativas tienen una central en la cual se configura, se confecciona y se arma las tramas, o sea las comunicaciones internas entre el número de la cooperativa y demás. Luego para salir a llamadas, por ejemplo, a lo mismo, a un mismo número de Telecom aquí de la localidad o de la zona, que son de otra central donde están alojados estos números, se necesita pasar por medio de la empresa Telecom, o sea por medio de sus equipos para poder comunicarnos entre ellos. Y lo mismo pasa a lo que son hacia celulares, todas las empresas celulares también están como unidas o tienen que pasar, es el único canal de comunicación por la empresa Telecom que es la que tiene la conexión entre todas las, tanto empresas privadas como cooperativas. Entonces así, de esta manera se llega a unir la comunicación y que se pueda establecer. Es algo que es ajeno, como decimos siempre, a la cooperativa, por más que estén en buen funcionamiento todos los equipos acá internos, cuando sucede esto es algo que nos excede y bueno, hay que obviamente siempre esperar a tiempo y términos que tienen ellos de trabajo para poder resolverlo. Es entendible que también que la gente diga, bueno, pero viene sucediendo periódicamente, se viene dando cada vez más seguido, ¿cuál es la solución? La solución es que el día, digo, pregunto, ¿no?, se va a dar cuando dejen de convivir los dos sistemas, analógico y digital, y sea todo digital, ¿por dónde pasa la solución? Bien, la solución, o sea, analizando también un poco la parte del lado de Telecom, lo que ellos nos comunican y demás cooperativas también hemos charlado entre sí, es que obviamente estos equipos que ellos manejan para esta comunicación, también los fabricantes ya no tienen insumos y demás para poder resolverlo. Entonces la solución es pasar a una nueva tecnología que es la parte digital, que es la parte IP, que obviamente los usuarios de fibra óptica se comunican en una central que nosotros tenemos instalada aquí en la cooperativa, que es con tecnología IP, ¿no es cierto? Bueno, se está analizando y ya tenemos la propuesta y demás para poder ponernos en marcha de cambiar la comunicación contra la empresa Telecom de forma IP, o sea que de esta manera vamos a poder resolver todo este inconveniente que viene siendo progresivo, viene siendo continuo en estos meses, entonces de esta manera vamos a poder resolver la comunicación en sí de una forma en la cual va a ser mucho más estable de la actual que tenemos hoy en día. Para eso también Telecom tiene que hacer su inversión y hacer el cambio de tecnología, ¿no? Exactamente también, ellos se analizaron con nuestro soporte y demás de la parte de telecomunicaciones, se llegó a hacer una reunión con ellos en estos días que tuvimos el inconveniente y ya veníamos analizándolo anteriormente, y bueno, se propuso de cambiar esta nueva tecnología de la comunicación IP para poder resolver el inconveniente y poder establecer la telefonía en un servicio estable como los demás que tienen la cooperativa. O sea que entre teléfonos de la cooperativa no estaba planteado el problema. Había inconvenientes, por ejemplo, porque entre los números de cobre, que es de la central antigua que tenemos, con la central IP, había conexiones que no llegaban a darse, por una cuestión que al pasar por los equipos de telecom es donde hace la convergencia, donde hace la comunicación, no estaba funcionando. Entonces, de esta manera había números de la cooperativa que no se podían comunicar y números que sí. Lo que estaban en la central telefónica IP de la cooperativa, que son usuarios de fibra óptica, eso sí se podía comunicar entre sí, pero lo que estaban en otra central telefónica, que es la de cobre, que es la antigua, se podía comunicar entre sí, pero no entre las dos centrales. Y eso es lo que estaba sucediendo. Bueno, ya se ha hecho, incluso por parte de la cooperativa, un llamado a la conversión, ¿no? Bueno, pero hay gente que todavía no lo ha hecho y no ha hecho el cambio, no ha solicitado el cambio de cobre a fibra y mientras no lo haga la sociedad no lo puede hacer la cooperativa en sí, ¿no? Exactamente. Hoy en día, haciendo análisis, no quedan muchos usuarios de la antigua central telefónica. Entonces estamos como que en un paso bastante adelantado ya que podemos hacer la convergencia, podemos hacer el cambio de esta tecnología contra Telecom y de esta manera poder resolverlo. Hay usuarios, sí, obviamente, que persisten todavía con la telefonía en el par de cobre y bueno, de estos usuarios hay que ir modificando hacia toda la tecnología, pasándolo a fibra óptica para que puedan ir resolviendo el inconveniente telefónico. Igualmente, como te comentaba, o sea, no hay muchos usuarios hoy, no son la gran mayoría en esta base de datos, sino que son más que los que están en la parte de fibra óptica. Y bueno, con el anexo también de nuevas líneas telefónicas, además que ha hecho la cooperativa, de los 4.000 usuarios, de las 4.000 líneas que tenemos hoy en día activas, prácticamente en su totalidad estarían ya en fibra óptica y no en la parte de cobre. Muy bien, ahí está la explicación entonces del responsable del área, el coordinador del área de telecomunicaciones sobre los trabajos y bueno, estaría solucionado ahora el inconveniente, incluso con una tecnología analógica que ya está prácticamente en desuso, ya no hay o no se fabrican, incluso los repuestos, que vamos a decir así, respuesto para tecnología.